Si tienes a Jenny Hermoso, obviamente la vas a meter sí o sí. Ahí no hay remedio. Es la mejor pagada de la liga y tienes que hacerlo. Una buena es revulsivo, ¿no? O sea, a lo mejor Jenny ya no le tutores siempre. O jugando 60 minutos y sale. Ahí creo que puede sumar mucho. Ahora que digan que Jenny Hermoso va a llegar a Tigres para ser la MVP de la liga, yo no lo veo. Y ahora sí vamos a hablar de fútbol femenil porque regresó nuestra bendita, mágica y exótica Liga MX. Y con unos refuerzos, como siempre, sorprendiendo y top, ¿no? Oye, bueno, la Liga MX, ¿crees que después de esta temporada se puede ir consolidando más arriba del top 8 que ya decían que está? Sí, claro. Mínimo top 5 después. No, no, ya está en el top 5. Está entre las primeras 4. Hasta entonces que ya. En las 4 ligas del mundo. Claro, bueno, eso fue. No, 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 sí. Esto es un dato que nos dijo Mariana, la directora de la liga. Ah, bueno. El mundo está dentro de las 5 en el foro. Mi mamá también dice que soy el más guapo que ha visto en su vida. Oye, pero lo que sí hay que decir es que realmente están trabajando bien y vamos a analizar algunos refuerzos. Tengo que decir algo aquí. No me gusta que Elison González esté en transferencias destacadas, pero bueno. Yo también puedo decir algo. Ah, claro. A mí no me gusta que Jenny Hermoso haya ido a Tigres porque el mejor equipo del fútbol mexicano se acaba de ser aún mejor. Pero es lo de siempre, ¿no? Es lo de siempre. Era lo que se necesitaba. Tigres. Yo creo que va a decepcionar Jenny Hermoso al Tigres. A ver, hay dos cosas aquí. ¿Qué esperas de Jenny Hermoso? ¿Qué esperas de Jenny Hermoso? O sea, que sea un goleadora. Que sea un complemento, una calidad en profundidad. A ver, no hacía falta siendo honestos en el equipo de Tigres. Eso. Hay que decir que la reemplazante Ibon de la jugadora que se fue al Chelsea de Mia Fischel ya había llegado. Y después Jenny viene como un tema más mediático, ¿no? Ahí va, ahí va. Hay un poco de overbooking en Tigres, ¿no? Sí, sí. La temporada pasada Chidiac casi ni jugó y eras quizás su mejor jugador. No, Chidiac, te extrañamos. Hay un poco de se llenó y hay mucho. Pero a ver, tienes a Jenny Hermoso, obviamente la vas a meter sí o sí. Claro. Ahí no hay remedio. Es la mejor pagada de la liga y tienes que hacerlo. Una buena es revulsivo, ¿no? O sea, a lo mejor Jenny ya no le titular es siempre. O jugando 60 minutos y sale. Ahí creo que puede sumar mucho. Ahora que digan que Jenny Hermoso vaya a ganar a Tigres para ser la MVP de la liga, yo no lo veo. A ver, lo que es real es que el impacto de Jenny Hermoso sigue vigente. La gente fue a recibirla al aeropuerto, se volvieron locos. Se fue a la ciudad que menos necesitaba eso. Ya es la ciudad que más apoya al fútbol femenil. O sea, si se hubiera ido, por poner un ejemplo, al Mazatlán y sí la van a recibir y parece el estadio lleno. Sí, lo vamos de Mazatlán. Fantástico, ¿no? Hablando del Mazatlán, vengo más estos recuerdos. Oigan, por fin Mazatlán. ¿Eres accionista del Mazatlán? Sí, sacó la cartera, ¿no? ¿Los convenciste o qué? Oye, Mazatlán sin varonil no podemos, vamos en femenil y vamos con todo, ¿eh? Interesante lo de Hilda Magaya, la seleccionada de Sudáfrica. Y también Fernanda Tarango, una portera con mucho potencial. Que ya conocía de la Liga MX y lo ha venido haciendo bastante bien. Entonces yo creo que hay jugadoras que pueden aportar a Mazatlán. El caso también de una jugadora que procede de Cruz Azul, no la tenemos ahí. Pero también me gustaría ponerla entre ellas. Ahora vamos con América. Porque, a ver, el América ha sido muy criticado de este torneo porque no trajo, según jugadoras, muy top, ¿no? Ni en varonil ni en femenil, ¿eh? Fichajes guau. De en varonil es la resaca, ¿no? Del campeonato. Pero hay que entender que además, a ver, América ya tiene una plantilla. Dayana Martínez, una jugadora estadounidense de poco reflector. Viene del fútbol universitario. Pero recordemos que la estructura de América viene de ahí. Da viene de Sara Luber, en su momento Scarlett Camberos. Y todavía falta Alexia Putellas. Destinimanso, que tampoco jugó. Destinimanso, claro. Lo que pude investigar desde Dayana Martínez, que juega como delantera, como segunda delantera. Hablamos bien del español. Tiene un tiro, buen gol. O sea, tiene gol. Entonces, vamos a ver qué puede sumar. Ojalá que puedan meterle en dinámica pronto del equipo. Ok. Y yo creo que todavía puede llegar algún refuerzo. A ver, más refuerzos. ¿Qué otro refuerzo? ¿En América? ¿Qué otro refuerzo te tengo? Me están poniendo en aprietos. Ojo, Merel Bandongen. ¿Qué tal Rayadas quiere volver al protagonismo? Y se trajeron desde la dirección en técnica, Amelia Valverde. Ya, a ver, con ese Kim y al lado tienes a una ex directora técnica de la Liga MX. Recordemos a Carla Rossi. Y esta jugadora que viene del Atlético de Madrid, ya. O sea, lo tiene todo. Y además... Es una muy buena central, Ivonne. Central y lateral. Jugó en selección. Estuvo con Países Bajos. Y creo que puede darle bastantes rayadas. Que además... Sí, que tanto hemos criticado aquí a Rayadas, además, ¿no? Porque perdieron el reflector un poco, ¿no? Exacto. Se ha quedado un poco del top four. Y hablando de equipos de ese top four de la Liga MX, se lo podemos llamar así, también por ahí Pachuca, ¿no? Sí. A ver, las Tuzas dejaron ir a Jenny Hermoso, pero trajeron a Catalina Laisen. ¿Me escucharon? Cata Usme. Alegría de mi corazón. Es el mejor fichaje de la Liga MX femenil. El mejor fichaje de la Liga MX femenil. Jamás había ido de Colombia. No quería irse. Lleva un año persiguiendo la directiva de Pachuca a Catalina Usme. Era el momento. Y qué tal la mejor goleadora de su selección, con más de 50 goles, de Copa Libertadores, una impulsora del fútbol femenil en Colombia. Yo creo que habló con Isabel Echevergue, ¿eh? Ahí le debe haber recomendado que Pachuca es muy top. Cáile. Al final también la quería Tigres, ¿no? Pero... También la quería Tigres, pero bueno. Al final Pachuca también necesitaba una jugadora como ella de peso. Al irse Jennifer Hermoso y lo cumplió. Así que imaginen esa super dupla con Charlene Corral, ¿eh? ¿Qué tal? Pero se fue Marta Cox también. Pachuca, vamos a ver cómo fue. Y hablando de Pachuca, se va Viridiana Salazar al rebaño. Una jugadora que nunca había dejado las tusas, que siempre estuvo en ese camino. Pero lo hizo muy bien en Chivas, ¿eh? Chivas, recordemos que... Lo hizo muy bien en Chivas. Sí, pero los dos. Fue una buena transferencia. Muy buena, sí. Muy buena. Que Chivas tiene que buscar jugadoras mexicanas. A ver. Y ella es una goleadora muy buena. ¿Cuál es el que más les gusta? Es la pregunta obligatoria. Cata Usme. Usme. A mí me gusta mucho lo de Van Dongen para rayadas. Creo que puede ser un diferencial. ¿A ti? Yo sí voy a decir... Mazatlán. Eh, Mazatlán. Los dos, son los dos. Mejor fichajes. Próxima campeón del fútbol mexicano femenil. Ok. Juárez también se reforzó bien. Las bravas con Eva González, ¿eh? Eva González jugó. Yanely Farías. Oigan, qué top. También las bravas van a ser... Oye, tenemos que hacer una segunda parte de más refuerzos, ¿no? Para hablar de los... Es que no tuvimos mucho tiempo, pero ahí ya. Segunda parte, el jueves, lo propongo. Si no, pues no me hicieron caso. Pero hablaremos. Hablaremos de Ligue Mx, ¿no? Así que... Muchísimas gracias. Esa es la edición de 2024. 100% Fútbol aquí en Canela. Ya saben que tenés una programación monstruosa. Que solamente en deportes hay una variedad. Descarguen la aplicación que es completamente gratis. Síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos el jueves. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.